Este poema se llama Sin Atarte y es parte de una antología que se llama Dibújame un mar. Lo voy a hacer con un sencillo arreglo de guitarra. Ahí va. Sin Atarte Te quiero, te sueño y a diario te pienso, pero todo aquello no simboliza que deba ser mía. Te quiero para beber una cerveza o un café por la tarde mirando tus ojos de celofán lunar. Entre sueños te tomo de la mano y despierto alegre agradeciendo tu existencia, sin ganas de encadenar tu corazón. Así te quiero, siempre bajo el hechizo de una libertad que no busca condena y mucho menos el extravío. Desvarío a veces porque me pierdo en el navío de tu estela de zafiro. Giro en tu galaxia, me levantas, océano en suspiros. Sonrío por el sendero que te guío, no serás nunca un ángel caído. A diario te pienso, te escribo y en cada historia hablo de ti porque eres supernova. Una escalera hacia lo divino.